Hola a todo el mundo, bienvenido al canal o bienvenida. Si es tu primera vez por el canal, yo me llamo Lidia. Me mudé a Melbourne hace casi tres meses ya con mi novio. Vengo a enseñaros la Great Ocean Road, uno de los viajes más famosos y más, yo creo, bonitos de Melbourne. Nosotros lo hicimos en cinco días. La gente no lo sabe hacer en tanto, pero tenía cinco días libres y dijimos, esta es la nuestra para verlo bien. Y la verdad, me alegro un montón de haberlos así. Nosotros, literalmente, cogimos el viaje el último, pero último día antes de irnos. Reservamos todos los alojamientos y el coche. Nosotros el coche, la verdad que hasta ahora todos los viajes que hemos hecho, lo hemos cogido con eDreams. Y lo cogemos casi siempre con la empresa Sixth. Nos ha ido muy bien. Lo guay de este viaje es que cada noche duermes en un sitio. Entonces, eres tú, tu coche y ya. Cada día estás en un sitio. A mí lo que más me gustó de la Ocean Road es que tú mismo te creas tu viaje. O sea, si de repente estás en un sitio y dices, ostras, qué chulo esto, te paras y lo miras. Lo guay es que te vas encontrando un montón de cosas de camino súper chulas. Y dices tú, ay, quiero pararme aquí, quiero pararme allí. A mí, al menos, fue lo que más me gustó de este viaje, que no sabías dónde ibas a acabar cada día. El viaje completo son 300 kilómetros. Pero si lo divides en 2, 3, 4 días, al final son máximo 3 horas al día viajando. No se hace pesado y simplemente estás como viendo poquito a poco todos los puntos importantes hasta que llegas al último punto. Y nada, empezamos vídeo de la Great Ocean Road. Primera parada, coger el coche. Las pintas, va a coger el coche. Se llama vestirse rápido porque a mí no ha dado tiempo ni a prepararme, así que... Ya tenemos nuestro bicho. Tenemos que ir a casa ahora. Y voy a encontrar el aparcamiento porque hemos visto que no es gratis en nuestra zona. La cosita es que uno no se da cuenta hasta que tiene el coche. Ya estamos en el coche. Vamos a salir ahora, la verdad. Se ha hecho bastante más tarde lo que queríamos. Pero es que ha sido nuestra primera vez yéndonos de viaje. Y uno, no sabíamos ni qué llevarnos. La temperatura que es un caos. Entonces, llévate tú de calor, de frío. Yo llevo de todo. Tirantes, manga larga, pantalones largos, pantalones cortos. Un caos. Nada, salimos ya a la dirección Ocean Road. Muchas ganas. Salimos. ¿Con ganas? Vamos a ver cómo se da la ventana. A ver, señorito, cuénteme usted el itinerario de estos días, de hoy. Ahora íbamos a salir de Melbourne y pasamos la noche en Torquay, que es la ciudad del short. En el segundo, Wicksilver y Ripcord y un par más. Como vamos en esa dirección, vamos a pasar por un pueblito que se llama Jilong, que es aquí bastante famoso. Estábamos yendo a dirección Jilong y me he puesto ahora a leer un montón de cosas tal y cual. Pero tampoco es súper imprescindible el parar en Jilong. Entonces hemos visto otro vlog de otra pareja que fue hace tiempo y han recomendado mucho más el pueblecito de Queenscliff. Entonces, vamos a pasar directamente a Queenscliff. Vamos a dar una vueltecita y como hemos venido de casa hoy, pues nada, llevamos un par de sándwiches. Así que aguantaremos y bueno, a lo mejor compraremos algo que hemos visto que hay como unas famosas meat pies. ¡Primera parada! ¡Quinscliff! Tiene pinta de ser el típico pueblecito de las películas, en plan tocas súper monas, bajas, verde, o sea... Es como un pueblo de vacaciones aquí, aquí la gente viene de verano a pasar unos días. Es como súper, súper tranquilo, pegado a la costa, mucho verde, nada de ruido. Y estábamos llegando con el coche y era como... ¡What the heck! ¡Mirad a mi fotógrafo! Creo que hemos encontrado sitio para luego comernos el sándwich que tenemos. Bueno, ¿qué te está pareciendo el pueblo de Queenscliff? Me está encantando. O sea, me parece esto, vamos, una película. ¿Está mi voz en el avión? ¿Royías estar conmigo así como se colocaron? ¿Está mi voz en el avión? ¿Royías estar conmigo así como se colocaron? ¡Wow! La mía es de trufa y más rum, supuestamente es la ganadora del 2022. La mejor meat pie de todo Australia. ¡Mamma mía! A ver. Este es como comerse mi plato favorito de la tarjetera en España, que lleva aceitas y trufa. ¿Está bueno? ¡Buenísimo! Bueno, que nos he soñado a nuestro compañero de viaje estos días. Esto es lo más raro de todo. Esto es super weird. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya pelos me ha dejado la playa! La verdad es que este pueblo precioso, súper recomendable para parar la Great Ocean Road. La playita aquí detrás era increíble, o sea, me ha encantado, me ha encantado. Son las 3 de la tarde, así que nada, con el pastel de carne que nos hemos comido, yo ya he comido, o sea, teníamos un sándwich, pero a lo mejor la cena de esta noche, porque yo ya no tengo nada de hambre. Y nada, siguiente destino... ¡Turquay! ¿Turquay, que está a 30 kilómetros de aquí? ¿Cómo se dice? ¿Turquay? 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 Acabamos de llegar a la playa de Bells, Bells Beach, y dicen que es la playa como con más surferos, así que vamos a ver si vemos alguno. ¡Muchasimoo! ¡Estamos conmigo sin precio! Estamos conmigo tochäsident cellulabel. ¡Te vamos a awkward!" ¡Suscríbete el canal! ¡Muchasimoo! ¡Está fría el agua! Bueno, ¿qué te parece? Estoy enamorada de este sitio. Bells Beach, aquí estamos. La playa de los surferos. Hay cuatro surferos. Están haciendo paracaídas. Paracaidismo. Bien fresquita que está agua y el paseo por la playa se agradece. Yo el día de hoy, de verdad, es que no me lo creo. Normalmente estos días son raros en Melbourne. Debe ser que el resto de Victoria no, pero... ¡Qué gozada de tiempo! ¡Qué gozada de tiempo! ¡Hostia! ¡Feliz! 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 ¿Cómo se llama esta playa? ¡Feliz! Yanjuk Beach. ¡Yanjuk Beach! Ha habido un cambio de outfit, porque se han mojado los pantalones demasiado. ¡Pumad estilazo! Ya hemos llegado a Teicua, hemos apartado y la verdad es que es muy bonito pero no tiene como tal nada que ver, es para darse una vuelta y se ve muy bonito en plan toda la playa, los vinos, pero sí, al final es ver las playas, de otro rollo, en plan todo muy surfista y todo muy la gente, todo el mundo hace un deporte, otro estilo de vida, pero como tal ver, ver, ver no hay nada, simplemente darte una vuelta y ver cómo es esto, pero bueno, vamos a dar una vueltecita y tenemos el Airbnb para esta noche a 15 minutos aquí, que iremos luego más tarde, a ver que lleguemos por aquí. Nos hemos sentado aquí en un banquito que está bajando ahora el sol y con un atardecer porque está precioso, de hecho, mirad cómo está ahora mismo. Vamos a estar aquí un ratito tranquilamente, que nos dé el sol porque madre mía, ha hecho un día increíble pero igualmente no tenemos todo lo que es en Melbourne, así que... este tiempo de aquí se agradece, a ver si dura todos los días de la semana, por favor. Acabamos el día de la mejor manera. Salud. Ya estamos en el Airbnb, hemos pagado cuánto 30 euros por la noche, cada uno, que son 50 dólares y pensábamos que teníamos una habitación normalita y con baño compartido, pues de repente llegamos y el chico nos dice que nos deja su habitación con una cama clean y con un baño privado. O sea, esta es su habitación y nos dice que él se va a dormir a casa de un colega. Oye, pues ni tan mal. Mi compi tiene miedo porque hay tres mosquitos... No, los mosquitos me dan completamente igual. Lo que hay es una araña en esa esquina y la mesilla... Pero una araña como la que tenemos en España, en plan, esta grande de la esquina y ya... Mira, escucha, apunta. Esa es la amiga con la que tiene miedo de dormir este amigo. Y esto es los mosquitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!